¡Suscríbete al canal! Vale, así que es ahí donde nos tenemos que dirigir Vamos a continuar A ver ¿De Florencia? Ah, sí, es una, es una Las ondas, no, las ondas no queda Bueno, aunque como le dé mal en la cabeza Le puede dejar ahí en el sitio La coleta le sienta muy bien, no le falta Muy bien Mira, hay una competición de pulsos No ¿Esto qué es? Este vino Podría regalárselo a su padre Ya murió Pero adoraba este vino Entonces era un hombre de bien Lo es Gracias Correcto Los muebles de aquí son una preciosidad Tenía una Fijar, fijar como lo pulen Fijaros Me encanta el doblaje que tiene el juego Algunos me decís Ponlo en francés para la experiencia original Pero tú crees que con el doblaje que tiene el juego Que se han gastado los cuartos En contratar actrices y actores de doblaje Como Dios manda Vamos a poner el juego en francés Estamos locos Estamos locos A ver, que me echo aquí un pequeño lío Y no sé por dónde se sale A ver Por aquí no Imagino que por ahí Mira qué colores Imagina la ropa que se puede hacer con esto Mira, flores Me interesan demasiadas Caléndulas Primaveras Vaya ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero Preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Claro Disfruta Sí Ven, vamos a ver el resto Claro Venga, a ver qué luego por aquí Pescado fresco Mira, ese está salvo ahí Venga de jugar Es gratis Cortesía del conde de Arlés A ver qué pasa ¿Qué me dices, señorita? ¿Tiene cara de campeona? Lo es Vamos a hablar con él ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda ¿Entendido? Venga Vale Un minijuego Venga Vale Tenemos un jarrón, ¿no? Venga, no Nos lo ponemos A ver Yo creo que el secreto va a ser darle un poquito por encima de la base A ver ahí Bueno No Espérate, vamos a cogerlo todos Ahí Me queda un Digo, ya por seguir Vamos a meterle Fuera No hemos hecho mucho No pasa nada Lo tuyo es la onda Correcto Supongo que sí Un comienzo prometedor No todos lo consiguen a la primera Solo tiene que practicar más Va siendo hora de irnos Gracias Adiós, señor Nuevo souvenir Mejor jugadora Vale A ver qué tenemos por aquí Uy, cuidado con ese Con el fuego, ¿eh? Por aquí Vale, la casa de la veleta Allí No me deja correr Hay que pasarlo en la misma Ahora Vamos a ver la casa nueva Está ahí arriba Si quieres podemos compartir mi cuarto ¿No quieres estar solo? No lo sé Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro Sí Me encanta este lugar Espérate, ve Y a mí Te veré cuando acabe el turno ¿Vale? ¿Seguro? ¿Puedo pasar? Te tienen de servicio todo el rato No Ya Así estamos Desde que el conde le dio más poder al capitán Hoy es día de mercado Y ya sabéis Tanto las calles Atestadas De espectáculos No te preocupes Te llevaré a hombros ¿Vale? Sí, por favor Vamos allá ¿Todo bien por ahí arriba? Sí Se ve todo Mira cómo bailan Yupi Mira qué feliz es Hugo Mírale Qué música tan rara Sí Es genial Qué bien tocan Bueno jovencito Es hora de visitar esta casa ¿Tan pronto? Sí Madre nos estará esperando Me gustaría quedarme más rato Venga vamos Artista Esta gente Es como si no conociera las cosas malas ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera Sí que lo saben Pero aquí se sienten a salvo Tú también lo harás Vale La casa De la veleta A ver Vale Digo yo que será por aquí ¿No? Oye Voy a bajarte un ratito Así vamos más rápido Sí Venga Qué ganas de ver la casa ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad Ojalá se vea el mercado desde mi habitación A cuerpo de rey Claro Por supuesto Vale Esta es la casa Has tenido un día agotador ¡Eh! Habéis vuelto ¿Cómo ha ido? Tienen de todo Es verdad Tenemos que ir todos juntos Claro Necesitamos plantas frescas Uf Fijaos las vistas chicos Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Sí Hogar Llevo un tiempo sin decir esa palabra Me alegra haber venido Parece que alguien necesita una siesta No estoy cansado Lo que tú digas Vamos dentro Por aquí Es nuestra puerta ¡Hala! Parece tranquilo Y no hace tanto calor ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí Te seguimos Nuestro nuevo hogar ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo Sí Venga Lo haremos luego ¡Madre! Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente Debes venir, Amicia ¿A dónde? A la isla Tú también te curarás allí ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro Ya verás Piensas demasiado A veces es mejor confiar en lo que sientes Lo intento, pero... Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Igual... No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas ¡Hugo! ¡Hugo, no! Y os mataría de nuevo ¡Os mataría a todos! Amicia ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula El shock Lo de hoy la ha debido despertar Tuvimos seis meses de descanso Cuando pasó el segundo umbral Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado Amicia Ve con Lucas El magíster Bodén está en la ciudad Encontradlo y decidle que venga Enseguida Amicia Lo sé Con cuidado Lo que pasó con esos granjeros Venga, sigamos a Lucas No es culpa tuya ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre La mácula evoluciona sin cesar Y lleva al portador a través de distintos umbrales ¿Y ese magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios Vela por él ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso Cosas de la orden Alguien sabrá algo al respecto Preguntemos Preguntemos pero La cosa es a quién Mira, un guardia Voy a preguntarle Uh, no sé yo si sería buena idea los guardias, eh Hola Disculpe ¿Sabría decirme el paradero del magíster Bodén? Sé de un tal ser Bodén No, magíster Prueba en el mercado Hay un par de floristas Que creo que tienen trato con él De cuando en cuando Gracias Vale, seguramente tengamos que hablar Con la mujer de las flores Que hemos visto antes Pues claro que no utiliza el título de la orden en público Antes pasamos por la floristería Tiene que estar por esta zona del mercado Vale Aquí era, ¿no? ¿Era esta la mujer? Sí Hola, otra vez Oh, eres tú ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad Busco a ser Bodén Creo que es uno de tus clientes Es cliente de mi marido Él se ocupa de las hierbas medicinales Oh Pero Martín debería estar junto a la fuente Decidle que vais de mi parte Lleva una túnica marrón Una túnica marrón Muchas gracias La fuente Que no recuerdo haber visto fuente Vamos a ver Una fuente Tenemos que buscar Un hombre con una túnica marrón Una fuente Una túnica marrón Vale, la fuente es esta El hombre de la túnica marrón Este debe ser Disculpe, señor Nos envía a su esposa ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre No es sobre ella Buscamos a ser Bodén ¿A él? No quiere que le molesten Como yo Oiga, mi hermano está muy enfermo Es urgente Vale, vale No sé bien dónde Pero creo que vive cerca de la arena Abajo No le digáis que os he enviado yo Descuide Gracias Vale No perdamos más tiempo Vale La arena será el coliseo ese Imagino Esa especie de coliseo ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire Lo noto Sí Por eso mis niños no salen A ver, tiene que ser alguien Que destaque por algo La orden no es pobre ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez ¿Quién puede ser un magister? ¿Este? No Ah Ah Vale Rodearemos Significa entrar por otro lado Vamos No es momento de discutir con los soldados Vamos a echar un vistazo Cierto Lo siento Hay una puerta allí Sí A ver Por aquí Bueno ¿Listo para incumplir la ley? Venga Dale caña Lucas Vamos Es El mordisco Sí Cerraron la arena Y los dejaron morir Está empezando de nuevo No empieza Se extiende Hugo Y nosotros Busquemos al magister Bodin Si es que aún no ha muerto ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre Debe de ser gente de la barriada ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? La cantidad de muertos Madre mía Quizás a nadie le importe Quizás Mira Otro símbolo Muy bien Entremos Venga abre Los símbolos ¿Nos llevarán hasta él? Sí Mira Está abierto ahí arriba Debe de haber una forma de escalar Espera Que esto brilla Vamos a ver Te he hecho una mano Si Bodin está aquí Corre peligro Sabe lo del mordisco No se acercará a los enfermos Lucas Si mordieron a toda esa gente Significa que Quizás no Alguien enfermo Podría haber contagiado a los demás A ver A ver A ver A ver Eso es Eso es Perfecto Sube Subimos Vamos Lucas Uf Cantidad de estatus por aquí A ver Garrafas Barriles Por aquí puedo bajar Pedazo de No la suelto No la suelto No puedo hacer nada ¿Qué hacemos? Vamos a pasar Sin hacer ruido Estás solo Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que habla Por favor Suélteme Ese animal no es soldado Pero se viste como tal Ese también tiene casco Con lo cual Hay poco que puedo hacer A ver Ni media moneda No Encuentro Si lo encuentro Podría pedir una recompensa Tengo algo Lanzar roca con la mano Vamos a ver si A ver si puedo tirar Allí Bueno Espérate Espérate Teóricamente no me debe ver aquí En los matojos Gracias al malnacido del conde Morirás aquí Como un perro Ya está Fierdete ¿Qué acabo de oír? Acabas de oír Lo que quiero que oigas Me ha pillado Se ha dado la vuelta y me ha pillado Ah no, no, no No, no se ha llevado Uff Con los pelos Un médico Está escondido Mira Me llevo esto Mierda Espacio, despacio También van a por Bodén Creen que es médico Ah, lo que faltaba Pues si está aquí Parece que no se ha molestado En curar a esta gente Míralos Son más pobres que nosotros Dejad de saquear Y buscad al dichoso alquimista Vamos a ver Tengo por aquí A ver Espacio Cuidado Como Ah, vale Ya sé Tengo un jarrón ¿No? Bueno, una piedra Directamente Venga Muévete Muévete Perfecto ¿Ha visto? No Cuando vengas Ya he cerrado la puerta Por los pelos No me ha visto Porque tarda como Unos segundos en reaccionar Si no me hubiera cazado ¿Eh? Apesta ¿Qué diablos? Oh, Dios ¿Pero qué es esto, tío? ¡Madre mía! ¿Pero cuántos muertos hay aquí? Amontanos Vamos Por arriba Parece que lleva al interior Vamos A buscar algo para subir Rápido A ver Algo para subir Espérate, espérate ¿Con el carro no podemos subir? No hay nada A ver el carro ¿No me deja un poco ver el carro? No A ver Vamos a ver Algo para subir He dicho Hay una especie de Medio carro Pero no es lo suficientemente alto Creo que lo estaban usando Para mover cadáveres Esa jaula de ahí Tiene el tamaño adecuado Está llena de cuerpos No los mires Vale, vamos a ver Lanzar roca con la mano No tengo para la onda No me digas Vale, espérate A ver ¿Esto qué es? Necesito usar la onda A ver Lanzar roca Roca con la onda Ahí Ahora sí Vale No lo tenía bien relacionado Venga Ahí Fijado Espato Ahora ya se puede mover esto Venga Vamos A empujar Bueno A empujar A tirar Realmente Menuda masacre Fuimos nosotros Los hemos condenado Todavía está ocurriendo en Guyena Se extiende Sí Pero Deberían haberlo visto venir No habría cambiado nada Venga Han hecho el control un poco A no sé cómo decirte A ver El mismo analógico Sirve para girarla Pero No sé No termina de responder muy bien Esto lo Podían haber mejorado un poquito A ver La virgen ¿Cómo? Venga Vale Ahí Tienes que ir combinando los dos No sé Esto podían haber hecho otra solución Más sencilla Venga ¿Qué pasa? Que no puedo A ver Vamos a ver Espérate Vamos a empujar mejor Ayuda Claro Es que el mismo El mismo Mando que usamos Para la rotación De la cámara Lo han utilizado aquí Para empujar Y hombre No sé Se podría haber hecho De mejor manera Esto Porque al final Te lias un montón Esto lo podían haber Eso es Venga Tira Tira Que encima Se va atascando La puñetera jaula Vamos Espérate Claro Es que al mismo tiempo Está girando la cámara Y te pillas unos mareos Esto Esto no es muy allá Venga ¿Veis? Es que se pone a dar vuelta Esto rato Esto me parece a mí Que podían haber hecho Otro método Para girar la jaula Porque al final Te coges un mareo aquí Y que Fuera A ver Salítenla un poquito Para atrás Venga Estamos Arriba No me deja Vale Hay que colocarla Un poquito más A ver ahí Vale Ahora sí Tiene que aparecer la X Ya digo Esto lo podían haber Haber optimizado mejor Ya lo ves Por ahí no puedo pasar ¿No? Me voy a quitar La salida Cuchillo No cuenta bien Para defenderlo Sigamos avanzando Por aquí Tú no usas Cuchillos contra Personas Ahora sí No tuve opción Un cuchillo silencioso Y rápido Lo necesitamos Vale Tú verás Aquí Mira por ahí Otro símbolo Bien Pero Lucas Si enfermaron Es que A algunos Les mordieron No veo marcas De ataque Todavía no Bueno Sigamos Soldados corruptos Vale Pero sin casco ¿Eh? Un arquero Arriba Un arquero Cuidado Pues es el primero Que me tengo que Le has dado A un cadáver Idiota Venga ya Se ha movido Cuando he disparado Deja de hacer El idiota Y presta atención Si no quieres dar Explicaciones a Arno Cuando venga Y nos vea Con las manos vacías Venga Que se dé la vuelta El de abajo Al arquero Me lo tengo que quitar Con una pedra Es que no sé Si voy a llegar Estoy muy lejos No llego Un problema menos Cuidado Si descubren Que estamos aquí Hay que seguir adelante Ten cuidado Sé lo que hago Se guarde ahí Esta mosca Pero se le pasará Hay alguien rondando Por aquí Atentos A por ello Pero que hace ahí Asesinado a sangre fría ¿Quién ha sido? A ver Mierda Que le tengo aquí Cuidado Ya está bien Los he encontrado Venid aquí Mierda Los he visto Contándose por aquí Voy Toca correr No Le debería que haber esquivado Está Eso es Venga Nos han visto Ya veo Hay que correr Por aquí De forma un poco abrupta No sé si le seguirán Matad a los intrusos Venga A correr Hay que huir un poco A ver A ver A ver Solo era un ensayo Venga A correr A ver Por aquí tiene que haber Una salida Por aquí es ¿No? Quieto 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 Parece que se está calmando La cosa Uff Sigue caliente El asesino anda cerca Vale A ese le voy a tener que coger Por la espalda Y ahogarle Por la onda A ver No me ves No me ves No me ves La vuelta No me ves No me ves Está fácil ¿Verdad? ¿Por dónde viene? Si quiere A derecha Vale Se va Se va Yo tengo que salir A lo mejor Por ahí Se va Se va Podría haberle cogido ahí Y ahogar Venga Venga Se va Fue mejor Vale Esto para meterme aquí abajo Pero por aquí no voy a salir Cuidado ¿Viene otra vez? Vale Está lo Se ha ido Cuidado 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 A ver ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Voy a acabar con él Porque al final Si no me va a acabar descubriendo A Luca no le ve Menos mal A por él Anda No he podido Vale Pero bueno ¿Cuánta gente hay aquí? A ver cómo hago esto Chavales El problema es que no sé por dónde tengo que salir Ya, ya lo sé que nos han pillado Vámonos A lo mejor es por aquí ¿Alguna puerta por ahí? ¿Algo no? Que ya lo sé Lucas Que no se han visto Pero el problema es que no tengo para tirarle nada Porque la onda no les hace absolutamente nada Venga Vamos a jugar un poco al corre que te pillo A ver si los puedo activar Por aquí puedo hacerlo Por aquí no puedo hacer nada Que ya lo sé que han sido Estoy intentando encontrarle la salida Pero No tengo más que dar vueltas No lo veo Vamos a nuestro sitio de siempre Venga Toca con la onda Tengo el jarrón Pero es que el jarrón no le va a hacer nada Es que como tienen el casco No les puedo Incapacitar Y con el contraataque Tampoco los tumbo A ver Es que si le tiro el jarrón No le voy a hacer nada Pero bueno A ver Si puedo acabar con él De alguna manera Nada Ah Iba a hacer un contraataque ahí Solo estaba Que bajó un montón Ah Ahora otro por detrás Vale Ya habéis visto que Que estos tíos son duros Vale Viene uno por ahí Y yo tengo que buscar todavía la puerta A ver si se da la vuelta A ver si se da la vuelta Sí Lo logramos Sí Pero estoy harta de ladrones Asesinos mercenarios Toda la chusma que se interpone en nuestro camino El caos domina nuestra vida Y esos tipos forman parte de él Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos No has dejado títere con cabeza Sí Quizás por eso sigamos con vida Vale Habilidades Cautela A mí dice Mejora automáticamente Sus tres tipos de habilidades En función de tus decisiones Y de las herramientas que uses Vale A mí dice Hacer menos ruido al moverse Así que Atraer menos la atención de los enemigos Vale Bueno Imagino que nos irán dando Puntos Vale Vale Nos irán dando puntos Para mejorar habilidades Venga Sigamos ¿Hueles eso? Cadáveres ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí Con razón enfermaron todos Nunca me acostumbraré No tienes por qué Madre mía Cómo está todo esto Uff Tela, tela, tela Vale Por ahí no puedo pasar Por ahí tampoco Por ahí A ver Izquierda o derecha Por la derecha No Espérate Mira A ver Mira aquí Que parece que no se puede ir Muy allá A ver si hay algo interesante Hay alguien con vida Ana Señorita Alice Eres tú No No soy Alice Prométeme Que vas a cuidarte Lo haré Descanse Has hecho bien No he hecho nada Vamos Podemos pararlo Lucas ¿Te refieres al mordisco? Vale Estos son ciertos Diálogos Escenas Por así decirlo Que lo que vamos Si Bueno Si cerramos bien Los escenarios Si las encontramos Si están aquí Se esconden del sol Esperando Venga Vamos Por favor Que sea aquí Vale Una puerta Abre Dios Es una ciudad entera El símbolo Está en esa torre Tiene que estar ahí ¿Tú crees? Lucas Nos va a costar horrores Cruzar esto Es la orden Y estará lleno de guardias Seguro Un alto magister Vivirá en la torre más alta ¿No? Vamos por si acaso ¿Tú estás segura? Es el único camino Ten cuidado Lucas ¿Puedes levantarte? Creo que sí No me hagáis daño Tranquilo No estamos con esos hombres ¿Tú vives aquí? Sí ¿Qué es eso? Están aquí No sueltes la torsa Mientras la tengas No te harán daño ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros Tenemos que volver El sol nos protegerá Tranquilo La luz te protegerá Vale ¿De dónde sales? Vienen más Muchas más ¡No te pares! ¡Son mundos! ¡No te pares! ¡Dismúrala! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! Vale, genial Venga, arredo Para correr Que vienen Tres millones de ratas Tres millones ¡No te pares! ¡Ciérrala! ¡Ayuda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Tenemos luz! Estamos a salvo por ahora Por ahora ¡A salvo! Estamos bien Tranquilo Cogemos la antocha ¡No te alejes! ¿Crees que saldremos de esta? ¡No hay otra! Vamos con cuidado Lo sabías Te dije que estaban aquí ¡Hay millones! ¡Mierda las ratas! ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo Él es el motivo Bueno, mientras tengamos la antorcha por lo menos Mira, esto lo podemos encender solamente Aguantará Vale Mira Te están trepando ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué horror! ¡La Virgen! Vamos a esa torre Cogemos a Bodele Lo llevamos conmigo y nos marchamos Mis materiales Los he perdido todos en la caída No pasa nada Por favor No sueltes la antorcha Sí, te pone ahí el botón círculo de Hap A ver si te lías Pero necesito las dos manos Vale Puedo dejar la antorcha aquí Puedo llevar por aquí Venga Vamos Lucas Ya, ya lo sé Vale Ah, tengo más palos Vale, vale No Coge, coge el palo Coge el palo Y préndele fuego Eso es Esto es Ahora, ¿por dónde es? Allí Rápido que el palo dura muy poco, ¿eh? Tenemos que ir a un lugar alto Este fuego nos vale Por ahora Por ahora Bien También Brasero a brasero Lo conseguiremos Ya casi estamos Hay una escalera Vale Puedes lanzar cualquier objeto que lleves Ah, vale L2 La luz no llega a la escalera El candado parece frágil Lo veo El candado parece frágil ¿Qué candado? Ah, vale, vale, vale No, a ver Tira eso A ver Fuera Lo que hay que hacer es No No Venga Ahí Ahí Es mejor Vamos Rápido Venga Me falta el palo Rápido Sube Aquí me tratan, ¿no? Sí, pero si las ruedas trepan No va a dar igual No sé cuánto va a durar esto Por lo menos aquí estamos Pasado Venga Bien Cuidado Vale No hay prisa ¡Ah! ¡Luca! Lo sabía ¿Estás bien? No Estoy rodeado La escalera Busca un sitio elevado Sí A ver Cómo no tenía que pasarme a mí Bueno Vale, espera Vamos a hacer una cosa ¡Muyóñala por mí! ¡Calma! Por ahora estás a salvo Por ahora No te abandonaré Ya lo sabes Lo primero que hay que hacer Es encender el carcero Atrás Tratos del demonio Atrás No pasa nada Es una quemadura de nada Coge ahí Esto servirá Cogemos ahí Y preparamos para lanzar allí Bien Venga Venga Lucas Gracias Intentaré llegar ahí Necesito un palo Para cruzar Un palo Un palo Será uno de estos Toma campeón Rápido Y con decisión Y no te caigas esta vez Tú puedes No te agobies Demasiado tarde Venga Vamos Sube Ha sido horrible Gracias Por favor Deja de darme esos sustos Venga Sigamos Espérate Que a estas Hijas de la grandísima Tomad Quémaros alguna Hala Vale Nos acercamos A la luz del sol Quizás salgamos Más cerca De esa torre Estoy deseando Ir el plan Del magíster Bodén Para esto Espero que sea Muy bueno Lo será Vale Nos ha hecho un guardado O sea que es genial Hay que bajar otra vez Pues sí Venga ya Sí Y el estado de Hugo Empeora con cada segundo Que pasamos aquí Tu madre está con él No le pasará nada No hay ratas No Pero han estado aquí Hace poco Mira los cadáveres Madre mía Nos han dejado huesos Tío Cuidado Nos han dejado huesos Fua ¿Qué es eso? Rieles en las paredes Como un ascensor Podría ser una salida Lucas ¿Qué es eso? Leí algo al respecto Es un elefante de África Los romanos los usaban En sus circos Es enorme Mira qué dientes Esto es Surrealista Sí Hay huesos por todas partes Salgamos de aquí Vale Ahí veo que hay una palanca Que hay que mover Vale Una escalera por la que subir Venga Vamos Una despensa Es Carne Te creo No veo gran cosa Desde aquí Una manivela Veamos qué hace Te voy a necesitar Claro Venga Yo por un lado Tú por otro Guau No Lo oyes No 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 Hay muchísimas Estamos atrapados Lucas No No Mira la plataforma El brasero Es grande Y podrá iluminar Toda la sala ¿Cómo lo encendemos? Eso es Salitre Azufre Alcohol Lo que encontremos Vale Vale Las habitaciones Están abiertas Quizás encontremos algo Venga Algo hay que fabricar por aquí Por ahí no puedo pasar No me deja pasar ¿Qué me dice? A ver si es que hay que bajar un pelín más Que se ha quedado sin bajar A lo mejor es eso Venga Venga Ponte Lucas Ahora Vamos a ver si se termina de bajar del todo Ahora sí Vale Es carne Salí Necesitamos un conservante Como El alcohol Miremos en el cofre Bien Primero hay que mantener ocupadas a las ratas Vale Primero hay que mantener ocupadas a las ratas A ver Ajá Tú eres Tú eres mi objetivo Venga No te caigas Gracias Lucas Están dejando Creo que era un cordero ¿No? Están dejando el cordero y los huesos Vale Esto les gustará Vale A ver Que hay por aquí Por ahí no puedo pasar A ver A ver A ver Allí hay otro Hola chaval Como trepan eh Parece seguro Venga Ahora Me ha hecho con las ratas tío Es que son pirañas eh Pirañas Bien 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 Venga Vámonos Rápido Antes de que vengan a comerme Vale Alcohol tenemos Otro elemento Y podremos fabricar un ignifer ¿Te acuerdas? Ignifer Lo había olvidado Miremos en el otro cuarto Es azufre Una herida ¿Azufre? Sí Arriba Hay azufre en las tablas Quizás haya más en ese cofre El azufre fresco Nos vendría de perlas Venga subamos Una manivela Hay un ascensor Venga dale ¿Qué tal te encuentras? No hay Bien Estoy como nunca Lucas ocúpate tú Claro Venga Dale caña Ahora el carrito Esto es lo que menos me gusta Macho Percemos el tiempo Esto del control del juego Lo que menos me gusta Tío ¿Por dónde lo tengo que tirar? Ah no Es que no lo tengo que tirar Por aquí Tengo que meterlo en el ascensor Vale No A ver Bueno puedo tirar de él Esto es lo que menos me gusta Del juego Tío Venga Venga Vamos empujándolo No 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 Venga Ahí Vale Viene el compañero L1 Para Ahora hay que sacar esto de aquí Claro Debemos apresurarnos Me preocupa Hugo La torre no queda lejos Y cuando encontremos a Buden Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Tenemos que subirnos a algo Para llegar a ese Eh Cada cosa a su tiempo Sí Vale Venga Subimos Subimos Bien Y el azufre Está aquí Azufre Bien Bien Venga Bien Tenemos azufre y alcohol Es la base idónea para un ignifer Muy reactiva Mézclanos El ignifer Lo atoraba Es una salvación Vale Eh Lanzar Lanzar Ignifer con la mano Fabricamos 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 Para Lanzalo a las brasas con tu onda Y Con suerte Funcionará Ignifer con la onda Eso es Ah ¿Ya lo ves? ¿Ese ignifer será la mar de útil? Ahora intentemos bajar esa plataforma Creo que he visto más manivelas Veamos qué hay Venga, de momento ya podemos bajar Ahí están las manivelas Arriba Bajo los arcos Sí Probemos Vale Ha dicho arriba Bajo los arcos Vale, allí veo otra Vamos a encender esto Eso es ¿Qué ocurre? Jaulas Había otras bestias aquí En fin Iluminemos este sitio Venga Ratitas, ratitas No gusta el fuego ¿Eh? ¿Qué tan ratas? Ese frasco que tienes Podría concentrar el efecto de un ignifer Y liberarlo al impactar Anda, aprueba Esperemos que funcione Se puede combinar cualquier efecto con un jarrón Mantén pulsador R1 para abrir el menú de selección Jarrón de ignifer ¿Qué pone? Ya está Lánzala para prender un fuego Así podremos cruzar Pero hay que ser rápidos Ahora Sí Vamos Vaya Perfecto Qué idea tan brillante Muy sencillo Necesitas un recipiente Vale No Ahora lo que necesito es No, ignifer con la onda No Eso Troca con la onda Hay que darle chuletón Venga A comeros eso ¿Y yo por dónde puedo pasar? ¿Por aquí? Eso es Perfecto Y otra palanquita que vamos a abrir Bien Ahí sale Ahí sale Ahí sale eso espero y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo ahí está la otra manivela no vamos a cambiar iniciar con la onda eso es probablemente se ha vino para el público de la arena hay cosas que nunca cambian alcohol muy bien abrimos y ahora vamos a tirar abajo para que caiga sobre ellas perfecto vale aquí no hay ningún sitio donde puedo disparar así que me las tengo que quitar con un jarrón de índice seguro y ni fe con la onda y ni fe con el jarrón al jarrón de inicio me lo he pulsado para fábrica apartaros lagartas bajemos ese ascenso y salgamos de este infierno adelante lucas estoy lista gracias a dios que me dices vamos porque somos los mejores una maña y entereza excepcionales empiezo otra vez ¿sabes lo que significa? sí pero ya hemos pasado por esto ¿viste cómo se lanzaron? sus movimientos ahora son más rápidas más ágiles y más inteligentes pero lo logramos por poco busquemos al magister boden con la orden de nuestro lado ya no tendremos que afrontar esto solos espero de verdad que tengas razón muy bien amigos pues más cerca cada vez del magister boden y nosotros vamos a dejar aquí nuestro segundo capítulo que espero que os haya gustado a mí el juego cada vez me está gustando más está muy bien muy entretenido y por mi parte nada más mandaros un saludo ya sabéis mañana nuevo capitulito de A Play Tale Requiem os mando un saludo cuidaros mucho chicos